Me enseñó mucho el Ricardo Arjona. Yo me preguntaba eso de Ricardo Arjona. ¿Por qué él contrata tanto músico? ¿Por qué él pone tanta escenografía? Pantallas, humo, luces. Él solito con un pianista haría maravillas. Sí. Y millones. Y el chabón gasta miles. Sí, fijo. En escenografía, linoleo. ¿Quién pone linoleo? Sí. Solo él. Y luces y humo y un cuerpo de metales y un bajista. Mano, tiene una orquestona ahí. Mencionabas el trip de Arjona. ¿Cómo fue tu experiencia en ese Circo Soleá? Se llama, ¿verdad? Sí. A ese lo paso. Tengo una anécdota de eso. De que siempre que vamos a comer a un lugar que se llama, ¿cómo se llama? El Boiling se llama, que venden así mariscos y cosas así. En ese lugar tienen, cada vez que hemos ido, tienen ese concierto. O sea, yo te he visto por lo menos unas ocho veces en ese show, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu experiencia? O sea, los preparativos, o sea, las expectativas que tenías cuando te llegó la invitación. Contame cómo fue todo el rollo. Pues, también es una cuestión de... No es prejuicio, sino como el imaginario que uno tiene de un artista como Arjona y las dimensiones de esos escenarios, ¿verdad? Que yo estaba asustadísimo. Sí. Dice uno, imagínate un escenario así de grande. ¿Y cómo te llegó la invitación? ¿Así, correo, llamada? ¿Cómo fue? Llamada. A la escuela de Circo. Pancho te llama. Y estaba bien. Y cae la llamada de que me llama Adela, que es como su representante aquí en Guati. Ok. Que si tenía tiempo para ir el jueves a una reunión. Ah, sí. Pensé que era una broma. Bueno, gracias. Yo, no, estoy ocupadísimo. De hecho, sí tenía que dar una clase para niños. Pero me las arreglé. Dije, vamos a ver de qué se trata. Me reí un poco. Y caí, pues, una casa ahí en Cayalá. Y sale el hombrón con su manota. Y de así, la propuesta de montar también. Entonces, todo ese imaginario que uno tiene alrededor. Dice, ay, ¿cómo será? Ya a tierra, ¿verdad? Me dice, nos juntamos en tres semanas en México. Él y su equipo, no creas que él y yo. No, claro, claro. Nos juntamos en todo el equipo donde se va a hacer los ensayos. Pero son unos ensayos muy grandes porque hay ensayos pantallas, luces, humo. Y los músicos, la banda. Ya ensayan los monitores, ¿verdad? Como, de hecho, es divertido porque no se oye nada. Entonces, comienza a irse todo a tierra. Ya están los músicos sonando. Y yo, ahí con cara de todo, ajá, como, ¿qué voy a hacer en este show? Y entonces me puse a entrenar y me ponía a entrenar mis pelotas un rato. Luego a bailar tap un rato. Luego me ponía a hacer con el ar un rato. Luego pasaba con el monociclo un rato, así. Y el arjona tenía mil problemas, ¿verdad? Porque iba y decía, la pantalla, la imagen de la pantalla no está bien. Tienen que envejecerlo más. Él es súper quisquilloso, así, con la escenografía. Dirigiendo toda la escena, así, desde afuera. Que da placer verlo a él como un niño, así, poniendo todo. Claro, todo lo que él tenía aquí en la cabeza lo quería ver plazando tal cual. Bueno, debe tener súper experiencia. No sé qué número de gira será. Me veía a mí al lado ahí entrenando, ¿verdad? Pero yo sabía que él estaba en ese proceso de armar todo. Entonces, más bien que me viera a mí trabajando. Hasta que llega el punto que dice, mira, eso del monociclo creo que va en esta rola. Probamos, probemos. Órale, si el norte fuera al sur, no sé qué, la, la, piripa, popa. Entonces, ahí me pasaba yo en el monociclo. Y así fue encajando todos. Y a la velocidad del dinero. Porque cada día de ensayo se está gastando miles. Vean la pantalla ahí. Músicos. Todos los músicos en hotel comiendo. Entonces, era un rompecabezas monumental. ¿Y cuánto duró la gira? Casi dos años. Fuck, dos años. Casi dos años. También. Devastador. Sí. Devastador, sí. Devastador. Yo no sé si agarraría otro avión de esos. Sí. Ya, pero... Contráteme.